Descubre el secreto para una nota perfecta. Revelamos todo sobre el Remarkable 2. En la actualidad, donde cada vez más nos sumergimos en lo digital, la Remarkable 2 se presenta como una opción sólida y distinta a lo que ofrece el mercado en términos de tabletas. Con casi 3 años desde su lanzamiento, la Remarkable 2 aún luce con fuerza en el panorama de las tabletas y por una buena razón, su enfoque en la simplicidad y la productividad. ¿Te has sentido alguna vez abrumado, abrumada, abrumade con la acumulación de cuadernos para reuniones, con lluvias de ideas, hojas sueltas en recordatorios y una desbordante agenda diaria? Pues bueno, la Remarkable 2 promete transformar la manera en que organizamos nuestras ideas, optimizando la productividad y colaboración. Este dispositivo digital para tomar notas se destaca por su simplicidad y enfoque. Con almacenamiento a bordo y en la nube, teclado opcional, gestión de carpetas, compartición de correo electrónico, presentación en pantalla en vivo y conversiones de notas a texto, la Remarkable 2 puede resultar en un aliado muy útil para aquellos que buscan simplificar su trabajo y estudio. Algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿por qué no simplemente usar un iPad? Bueno, el iPad es, sin duda, una tableta multifuncional increíblemente potente. Sin embargo, la Remarkable 2 se destaca en su enfoque minimalista y en su principal función, la toma de notas. Su pantalla de tinta electrónica proporciona una sensación similar al papel, una experiencia de escritura que es difícil de replicar en una tableta estándar como el iPad. Además, la Remarkable 2 se centra en reducir las distracciones digitales, por lo que no encontrarás juegos, redes sociales o notificaciones constantes. La pregunta esencial es, ¿para qué tipo de usuario o situaciones sería perfecto este producto? La Remarkable 2 es ideal para aquellos que valoran la concentración y la productividad por encima de todo. Puede ser un activo valioso para estudiantes que necesitan un lugar para hacer sus apuntes, para profesionales que asisten a numerosas reuniones y necesitan organizar sus pensamientos, o simplemente para escritores que buscan un espacio tranquilo y sin distracciones para crear. También es perfecto para aquellas personas que añoran la sensación de escribir en papel, pero desean las ventajas de lo digital. Es un dispositivo diseñado para los minimalistas digitales, las personas que desean aprovechar la tecnología para mejorar su vida sin verse abrumadas por ella. Claro está, hay algunas limitaciones. La falta de luz de fondo podría ser problemática para algunos usuarios y el hecho de que algunas funciones estén detrás de una suscripción pueden hacer que algunos se lo piensen dos veces. Sin embargo, si lo que buscas es una tableta dedicada principalmente a la escritura y lectura, la Remarkable 2 se mantiene como una gran opción, incluso comparada con el iPad. En resumen, la Remarkable 2 es un dispositivo altamente especializado que brinda una experiencia única de escritura y lectura, con una duración de batería impresionante de hasta dos semanas con una sola carga. Si buscas un dispositivo que te permita tomar notas, leer y organizar tus ideas de manera eficiente y sin distracciones, entonces la Remarkable 2 podría ser el dispositivo que necesitas.